y atínele porque si se va a ir Christian córrele no, no, no y si se le va a ir y si se le va a ir listo compárenlo, dejó nomás pa calarlo no, que dice no le atinaste que dice, ya no vuelvo a confiarme ay, que la rescuede, quien es ahí la de este, muchacho bueno, ya se andaba yendo esa ratita está media confianza y vámonos compadre, usted me miró que yo dije eso digo, los de Mingo son como los de Aray no, Mingo, no digo no compadre, perdón si está oye, está igual que la otra, no ahí está igual ahí está grandota carajo si juega con él oye, no, si es rata no chucha sí, gelo agárrela bien a usted agárrela, agárrela vengase compadre, porque listo listo, ahí la va a estar ¡mucho! ¡mucho, güey! listo, compadre, la va a aventar como la otra ahí está, ahí está la oreja con la carajo agárrela 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 estaba más fácil que la otra y ya nos andamos asustando se aflójele poquito la pata la patrulla ya esa no, que no mira, está en ese hoyo a ver, ¿qué es lo que estaba diciendo de Jonathan? no, la de mi amigo ¡ah! de mi amigo Jonathan le hablo ahora sí Jonathan, aclárale a Toño si es cierto me mandaste para esa truquita que traemos ahorita te la vamos a grabar ¿me diste o no? porque este se estaba robando todo lo que nos estaban mandando ¿sí es cierto o no? dime desengáñame Jonathan ¿por qué me la diste? se me hace que es otro asunto bueno, parece que acá tenemos otra otra ratita y ahí vamos algo de este lado ¿para qué no se va a pasar? pero a ver, hay que corra para allá ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va, ahí va otra vez, otra vez otra vez que no se brinque tírenle, tírenle, tírenle si tiene ahí va, ahí va, para allá 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 allá está, perdón lo bueno, fíjese ¿dónde? ¿no ha pasado? no, para acá no salió pero aquí ha sido delito después ahí tiene que estar aquí andamos ahora por estos otros de diferentes terrenos anda mi compadre el mingo bueno, ahí va compadre, va, compadre va, ahí va aquí no ha salido ahí, ahí, aquí aquí, aquí, aquí sí, ahí va para de nuevo acá, acá va acá, para allá para allá para allá para allá está muy ligera esta güey está muy loca más que les dé tiro y suéltela a ver si no, no se si, le avisó pero después esta no es porque no se pase para acá porque si otra vez pobre marina a ver véngase para revisarlo con los pantalones abajo no, y si estaban las meras hormigas yo iré no, ya ni la hace entonces se metió ahí en donde así de de nopal en las ratas allá por allá los de de Jesús María de Jesús María eh, sí allá y trabamos al Monchis fue cuando vino la señora del Monchis ah, sí, sí, sí está grabando y luego pueden decir cosas sexenias sexenias agarra usted compadre aviéntesela a usted no, asegúrese mejor usted mismo si no agarre la de las patitas y asegúrese bien para que no oye, con las mismas cuchillas carmen ya traemos otro agarrador de ratas porque el mingo no sirvió ya no, compadre usted no caduca en eso, verdad usted la sabe agarrar muy bien usted no anda ahí él me las gana eh compadre ya a uno a dos manos a dos manos meten la que no asegura asegúrela no, si ahí cuando andamos en los conejos antes que aquí así se nos iban entre las no, no, no de un pero mándale el saludo a Panchillo no, a mi amigo Pancho Reyes sí, sí, Reyes sí, mal amigazo Pancho sí Pancho Reyes el del molino no, bueno también no el viejo mugriento ese tinto que no sea carajo hombre no eh Pancho no eh no frieguen sí, pero ya se quedó no, de piedra disculpas que lo no frieguen pues es que yo no le pude cortar porque pues como no, eso no se hace un calor para mi amigo chido chido ah, de veras es chido que ya se reporte no no, ya apagó luego ya, ah, no entonces y el que viene y este dijo que iba a poner 100 por tal no, está bien no, no no, no no, y es que es de la de la manada dijo aquel verdad esas se siguen engarruñando dijo aquel para mi primo de Nuevo León otra vez ay, no anda un señor que nos comenta mucho que dice que le mandemos saludos que para un día que él venga aquí nos va a buscar si nos hallará compadre no, si de boleto bueno desde ahorita le aviso a ese camarada de Nuevo León que se enseña a agarrar el azadón y que se moche no, digo para cooperar para cooperar compadre para el caldo porque le va a pasar lo que le pasa lo que al de San Luis ya no volvió que lindo pues ya ay, no andaba un camarada de quien era de los quintis no, Mingoyer no sé cada uno que llevamos a Lupe no me acuerdo y luego pues ese nomás lo llevamos una vez ya nunca volvió no, pues ahorita que vamos a lanchar ahorita lanchando pero que modelen y todo no ese ratoncito si lo quiere morder y deje quiere moldar quiere molder ahí está lo trovamos con aquel no no, no si traigaselas no friegue que bonito güero acá no, no, no Panchillo si reyes el amigazo Pancho no no friegue no ya comportense pues que eso pinto gelo ya compórtese no si gelo pero no sea grosero respete a sus mayores si somos de una edad ah está igual de viejillo entonces no se bañe usted tampoco digo perdón usted miren que rodearle por aquí para que no bueno parece que acá tenemos otro ¿verdad compadre? si compadre ya anda bueno si la vio compadre no entonces no te fregando ah bueno pregúnteme no pinto gelo no es que eso no deje entonces me voy para acá porque nomás se cruza para acá y ya valió carajo ya le saltó la sangrecita ahí no ya si le saltó y eso que llevaba a velocidad de lente esa piedra si no no ya saltó la rata jajaja mira si es sangre sana no es no pálida ahí 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 no es tocila si le atinaste no por si listo como quiera no se confió porque si no pues que andaban sus ratos libres jajaja aquí abajo aquí así me agaché gelo ire híjoles no no ni la mel que hacía ver no pero si se prestó ahí pa listos listos porque ahí se va de nuevo va mensa va toda ya madre atarantada si junta los balas porque no hay piedras jajaja y se metió otra vez al raterillo son mal le atinaste las narices no pide échame mi piedra para que la revisen la muerte va a pasar la entrada ¿no? ¿no le dio? échame mi piedrita y deja no le hace ver atinar las puras naricillas ay carajo no palito no ya sabe cuánto tiempo tiene no pueden matar una listo ahora ahí está mire ahora está para las hormigas ahora le voy a hacer un hoyo que entre no que pasa no que pasa oye ay no ya tienes días que no puedes apuntar Gustavo y ahora sí vamos vamos a la pereza todo hoy ching toque bueno a todos los amigos de Pedregoso ahí está el conocido cerro de la lacrana andamos por estas laderitas el día de hoy pues ya empezamos no recordamos ahorita los saludos para todos los amigos que nos siguen acompañando por este medio de información de comunicación como lo quiera nombrar pero de igual manera saludos a todos a todos porque pues nos siguen acompañando tardamos poquito en sacar estos videos ya que ahorita mi trabajo de foto y video pues se ha venido graduaciones pero pues aquí andamos el día de hoy allá andan los amigos el piloncillo ya se fue para allá allá mi compadre mingo dos integrantes nuevos este víctor como se llamará los amigos que andan por ahí y aquí andamos el día de hoy todos los que son por este lado del carmel del carmel de pedregoso pues aquí andamos cerca del cerro de la lacrana aquí está aquí está el cerro de la lacrana ahí andan los amigos ya viendo otras opciones ahorita vamos a echarle ganas ahí va el piloncillo ahora dice que ya trae troca dicen que ya se la regalaron será cierto no será bueno ahí anda el piloncillo vamos que ahora está otro raterito y ahí vamos aproximadamente como cuatro de cuatro a cinco ratitas ya tenemos ahí algo entonces vamos a ver si encontramos más para acá como les comentaba saludos para los amigos que nos visitan desde la unión americana los que nos acompañan de la unión americana los que nos visitan por este medio de diferentes estados de la unión americana de méxico también a todos ellos saludos a todas las familias gracias por seguir acompañándonos bueno parece que es la siguiente túmbale con la cuchilla para que aquí era en el otro ratero hay que ir a buscar la cuchilla porque si no si si cayó échese la vuelta por la cuchilla porque ahí ya fue este muchacho ¿ya fue? si no es que está bueno aquí acabamos de tener otra ratita ¿dónde está? ¿dónde está? se va a poner en el sol bueno ahí van las que son cinco cinco ya vayas a sacar pura ratita grande bueno compadre que falta de respeto es esa este amigo le pasó por un lado ¿qué pasó compadre? ahora lo voy a poner a grabar a usted compadre a grabar o a otra cosa compadre no digo bien compadre puedes carbar y todo ahí va ahí va ahí va ahí va ahí anda 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 no van a a la pura panza pobre luego se volvió para usted para allá no más que cabeceo si no ¿a dónde vas? hasta uno es el mismo a ver vamos pero es que están y nos presentamos ya que calibre que traemos eso ya no lo copiaron allá en el carmel y se te anda aquí está este güero también aquí anda grabando agujito ¿cuánto le pagan ahí? no ¿qué pasó? no si ahí quiero ir no si va a haber aquí no será este mismo el de allá digo ese que anda buscando este niño yo pienso que sí pero ahora para entrar aquí mire ya le guacho gelo no hace rato no tira es un apagaron si si se caen de la ahí está bueno esa celu mojada porque estaba lloviendo en el celular no pasó pasó por pasó por una pinche pinca era de la tabla pachurrando tu compadre esa chiquitita no ahí va ahí anda hay que mira ahí va otra son dos tan chiquita no le digo que son dos porque acá está la una colina acá anda la otra no como son las chiquitas son dos si no vamos para con esta otra la cuchilla si las que levantaron bueno porque si no se nos si está otra vez acá está acá está no si es la misma ahí de ratos ote listo compadre comanda lo dicen que vinimos a las ratas por hambre y le compara si pudo cuánto se aventó compadre dos dos y tamalitos también tamalitos dos hijo de eso piensa al haber dicho échale ya para que no vuelva por eso le echaron bien altos eh compadre ahora te mando un saludo bien a mi primo Pancho ah no al amigazo Pancho al amigazo Pancho que eres mecánico profesional un saludo para mi amigo Pancho hace rato tanos diciendo de otro Pancho de otro mi primo Pancho Reyes el que arregla motos el que arregla motos el otro pancriente es otro el otro es otro bueno bueno y que necesidad tiene de decir no es que puede haber males entendidos no solo que él entienda lo luego ahí es otra cosa como ve compadre usted cree que con eso vamos a progresar toda la raza lo lo dice por eso me gustan los pinches videos porque dicen tanta cosa tanta tarugada le digo que compadre cuando iríamos a hacer nuestro desfile compadre nosotros ya ve que lo hicieron allá en méxico no pero nosotros derrateros y ellos que acomodado que ya quiere también vestirse de de multicolor no respetos para ellos también domingo no mis respetos para los amigazos también y todos ellos si es que es que le digo compadre la mera verdad pero de que color nos vamos a vestir nosotros compadre los rateritos así medios fosforescentes como el gel para que luzcamos desde lejos pues ya están las playeras en proceso y luego cuando llegan pues no se el mingo se chingó el dinero que pasó compadre compadre el dinero de las playeras no ya están en proceso bueno ya las pagó o no pero si las tiene el dinero si tiene el dinero cual dinero y luego usted y jonathan no han dado nada como pero yo porque quiere que le diga no ahí muere compadre entonces está quien jonathan la patrocinó que lo que bueno esta es la la nueva compañía hasta con chofer ahí está el chofer ya listo y también con todo el chofer lo mandaron y esa y esa moto fue extra esa me la dieron a mi esa venía junto con la moto venía aquí arriba hagan de cuenta que bueno compadre ya no la quiero que todavía anda viva entonces te los así como usted manda salud a su hermana de la unión americana tenemos muchísimos muchísimos seguidores bueno sí salud para todos ellos todos los de la unión americana que nos visitan parientes que nos y todos son muchísimas amistades muchísimas que tenemos muchísimas amistades que tenemos ojalá y sigan siguiendo este video ahorita vamos a continuar este fue el inicio nomás a Panchillo Vásquez de dónde para Manuelillo o sí para Manuelillo Correa también para todos ellos y un saludo para Polichón que ahora sí lo esperamos alcalde no hombre no lo invita ok en un ratito juntamos estas ratitas ahorita vamos a continuar vamos a continuar entonces ahí para que todas las familias que visitan siguen visitando este de China ya no nos han hablado ya César Moche ese o qué a ver con qué patrocinan ya ya estás allá ahora sí para que mandes acá para las playeras como compadre pues que no las tenía ya el capu no pues pero no tenías ya el dinero acá de la flota ah no sí de veras que se moche dígale no pues ya le dijo usted ya que eh no sí porque si no bueno ahorita vamos a continuar con más videos aquí andamos en el montecito bien tranquilo todo esto muy bonito todas las personas que son de campo salud para todos ellos todos ellos que recuerdan sus campos sus rancherías el monte más que nada todo esto es muy bonito gracias a todas las personas que nos que nos siguen acompañando muchísimas gracias a todos ellos echarle ganas muchachos echarle ser positivos en todos los aspectos acuérdense todo esto bonito los dátiles ahí están los dátiles de las palmitas ya madurándose para poder comerlos acuérdense aquellas personas que de rancho aquellas personitas de rancho como se disfrutan estos dátiles con lechita maduritos muy dulcitos y todo eso entonces vamos ahorita a continuar estoy mostrando algo de lo bonito del monte algo de lo bonito del campo para que para que continúen visitándonos claro que si un servidor un servidor aquí andamos echándole ganas esperemos y ahorita continuar con estos con estos videitos estamos echándole ganas a salud a todos los personas de mis hermanos de Florida de Texas a mis sobrinos de ahí de Dallas Texas a todos ellos un poquito fuerte el sol ahorita vamos a continuar como les decíamos iniciamos con buena suerte ya llevamos ocho ratitas grandecitas ya el caldo ya agarra sabor muy rico sabor entonces a todas las personas gracias por seguirnos visitando visitando claro que si aquí andamos en todo este campo bonito todo lo que se mira algo algo especial para todas las personas de campo entonces ahorita continuamos muchísimas gracias estamos al pendiente para continuar por dios santo si compadre que no que no he hecho nada que no se le baje para el lado donde está Christian que se las deje no daban una jajaja que fue para abajo ya lo movió está para allá está para allá está para allá para acá ya no hay no que pinche fue la entrada ahí receló para allá esto va a estar en esto el güero el güero decía el güero decía el güero de loco horror estaba Pablito sacando una rata y luego le decía mira nomás lo que es la hambre como está el pobre honga y luego ya cuando estamos con los platotes de caldo le decía Pablito mira nomás lo que es la hambre este cabrón muchacho ya lleva como tres platotes no ese Pablito hasta bailaba no ya no quiso fueron los primeros verdad si fueron los fundadores si ahora se ve cuidado 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 si nomás mato puros conejos casi casi la cacería es mía este de comer esas si las dejo unos tiradas de repente se van si nos ha pasado no compadre de que se van de repente aquí dejaron los palos no también no no también ya teníamos que iba bien liger la rama ay grandota ahí están en la otra y ahora que traemos parque ya no hay si si ahí iba la la pobre la pobre su pinche madre no no yo estaba ahí donde estaban los otros gelo los otros ahí Esa huella de aquí La que le dejamos ahí Que lo sola Para que hasta apuesta ahí De esa chanza Se nos andaba yendo Ya no corría muy lejos Ya iba Acabo de sacar dos No saqué dos Se van a ir a una y una No, bueno, pues es que yo necesito grabarlos No, Pancho Reyes no friegue Ah, bueno, ese sí Hijo de Pancho Villa Es un hijo de Pancho Villa Oh No, así sí, ¿por qué no? Y para el camarada de Monterrey que quiere venir Que no se haga guaje Guaje Que se venga pronto porque ya nos la estamos acabando Y no le van a tocar Pero ¿cuándo dijo que quiere echar así una vuelta? Un comentario en el sur Oh, que quiere venir Que el día que venga para acá quiere toparse acá con nosotros Ah, bueno No, pues que se venga No más que no se tarde Sí, porque no se tarde porque si no estoy hasta ni rota le van a tocar Eso sí No, pues mucha gente que quiere venir Pero Está diantre No, otra vez que fueron Que ellos solos Juntos, solos ¿Le vendió el video? No No, no, no ¿Y por qué crees que está en fotografías pedregoso? Sí, pero no es el mismo video No ¿No les compró el video? ¿Luego? No, usted que se cree No, pues si a mí Jonathan me platica todo No, pinto Jonathan mentiroso ¿Usted que se cree? Ya le dije que le voy a vender uno En el que fuimos a Salinas Eh Que habíamos tenido de duras 12 víboras Ese es el que le voy a vender No es que no quiere pagar ¿Lo que es? No, yo le pido dos mil Y él dice No, nomás ahorita le doy 500 Oh, ya tiro ¿Y luego quién le vendió el video de los gatos monteses? No, ese Ese sí es Ah, sí Sí es original Ah, sí El otro día nos decían que por qué no los llamamos No, le dije Que nosotros no somos No somos Matamos lo que se come Supuestamente son muy caros esos animalitos No, no Más saben Imagínate bien el derechito a usted y a Jonathan A ver ¿Quiénes son los que van a la cacería de ese grupo? Dime No, se acuerda que decían que si nos traíamos Le dije No, ahí déjenlos Ahí déjenlos No, no se habían grabado Y nomás se habían escondido aparte Sin hacer ruido No, pero no Como quiera ahí los dejamos Es que Estaban desde a tiro Todavía se acaban a agarrar Se enojan como las cuatuchillas Hinchas cuatuchas se mueren mejor En vez de Un día agarré Eran como 15 Y se me peló la cuatucha Y dije Pero después la voy a agarrar con la jaula No, cabrón Las cuatuchillas Como Pues las agarramos como a las 11 Ya después que llegamos de comer A las 12 Y feriecita que voy Las veo Todas muertas No, es que no Yo creo que se mueren de cabrón Sí, de enojada No Están como los inondres Y eso Ándale Ya ves esos Nomás no les cae El clima Dijo aquel Y se mueren de encabrón No Pero Huguito Es esa parte Yo nunca he andado con él Pero él con usted No, tampoco No, no ¿Seguro? No, no, no Es la tuya Si es amigo y todo Pero nomás Si loco Estás corriendo Que sacas bien hartas Es que no todos tenemos La suya Tira esas Que tan fácil Aquí hay otra también Que me prestaron Sin chollo Mira A ver Que va a hacer En un descuido Mejor Entonces ya me pongo Aquí así Tiro ¿Iba para allá? Sí, ahí va para allá Sí, es que Carajo Como es Ya hasta pelo Salieron No son telarañas Sí, como las otras Ahí se metió Ahí se metió Acá, acá, acá Acá va atrás Aquí, acá Aquí, aquí Írela Aquí la tengo Írela 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 Aquí, aquí Abajito Írela Írela Compadre, compadre Ahora sí Írela 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 Dígale Cristian Estamos ocupados No, ahorita Cristian No, ahorita Cristian Ni contesta No, ahorita Cristian Lamentó yo a su suegro ¿Qué quieren? ¿Una coca? No, aquí no hay ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que me disparen? ¿Qué quieren disparar? Diles Ahora sí, ya conteste Ya, ahora sí Dígales Ya cayó una Sí Dile, ya maté una No, ahí está viva No, está viva No la suelte porque se va Denle una a la nuca Ah, no No Chinela Ah, bueno, está bien Dije, la torre No le avisó Sí, le perdió la tarantena No, bueno Sí No, no 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 Bueno, ahí estuvo esa Mira, aquí hay güeya Se quería ir Y yo la llegué volteando para acá Ya volteó No, ya que ya ¿Cómo está irá? De la rata A que no le atinas A ver, ahora sí Vamos a ver si eres bueno Para tirar No Ah, bosca No, es que es mucha violencia Eso, compadre Es que nos andamos matando ratas Inocente Para que vean Que sí matarse Ahora sí Ahora sí Y dos veces la misma Dos veces la misma Gracias por ver el video